¿Está bien oye? ¿No se ve? No lo tengo, ahí lo tengo. Tío, tío, ¿por qué no hacemos un video de yoga, tío? ¿De yoga? Ajá. Mejor que una tanda Lo mejor Vamos a cantar el 25 de mario 25 de mario, el club 25 de mario, ru ru 25 de mario, el club Es nuestra casa Aguante 25 de mario Vamos cebollita ¿Tú te la estás haciendo ahí? Vamos a ver que yo la canto con la tanda 25 de mario, el club 25 de mario, ru 25 de mario, el club Es nuestra casa Aguante Aguante Olé, olá Olé, olá Olé, olé, olá Cebollita, su cabrón Olé, 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 ol No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Tío, si pudiera ser ángel usted, ¿qué haría, tío? Sí, ¿qué haría? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.